Vamos a convocar al afortunado Ezequiel Torres, que la semana próxima pasada fue el ganador del bingo más el pozo acumulado. Así que te damos la bienvenida Ezequiel, vamos a invitar a Carla, la presidente de la institución, a que te haga entrega de este premio. Y contanos un poco, Ezequiel, de dónde sos, cuántos años tenés, así le vamos contando un poco a la gente que está ansiosa por saber quién fue el ganador. Soy de San Carlos Sur, Saavedra 638, me avisaron, yo no lo estaba viendo, me avisaron que había ganado, no creía, empecé a buscar, a buscar, a buscar, hasta que salió en la voz de la región y bueno, muy contento, digamos. ¿Vos no le creías a la gente que te decía te ganaste el pozo? Yo no le creía, no le creía a lo primero y después cuando me empezaron a decir todo, bueno, ahí sí me di cuenta que era verdad, porque veo que alguno te jode. Entonces, bueno. Ezequiel, tu estado civil, así le contamos algo más a la gente. Juntado. Estás en pareja, sos de jugar periódicamente el bingo. Sí, todos los domingos compro dos nomás, más de eso no, si va a salir, va a salir con uno o va a salir con diez. Bien, así que habías jugado dos, ¿a quién se los compraste? A Carnicería El Torito. Carnicería El Torito. Muy agradecidos, muy contentos, ¿no? Encima de todo esto me había olvidado la milanesa que había ido a buscar a él, ahí, y había llevado los bingos. Claro, te fui a buscar los bingos. Ese, la pregunta es ahora, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Espero que, vamos a recordar a la gente, ¿cuánto suma? Son 73.500 que terminé de pagar algunas cuentas que tenía y irme de vacaciones, disfrutar un poco y, bueno, gracias a Dios pude terminar de pagar lo que tenía que pagar y lo demás, bueno. Dios te dio mucho oxígeno, esto te ayudó mucho. Sí, una felicidad, no se imagina. Había sacado una vuelta allá, 3.000, que era plata. ¿Acá con este bingo? Con este bingo había sacado y, bueno, ahora con esto, 73.500, me alegró la vida de por vida, no sé. Sí, porque vamos a contarle a la gente que yo te buscaba en Facebook para poder subirlo a la voz de la región. Y vos, a su vez, me estabas buscando a mí para ver si era verdad lo que te decían. Y como a las once y pico de la noche nos encontramos y me hablabas de la inmensa felicidad que sentías, ¿no? Claro, yo la buscaba, me dice la gorda, mi novia, me dice... Contenta tu novia que la tratás así. No la podía, sí, no la podía creer. Me dice, buscá a la Marisa, no, le digo, pero debe estar durmiendo. No, no, buscála igual. Y la encontré y, bueno, y ahí... La Marisa está a las 24 horas despierta. Sí, me di cuenta. Bueno, y ahí te enteraste entonces y me hablabas de la inmensa alegría. Es a disfrutar, a disfrutar el viaje, porque ahora ya lo otro, estás aliviado ya porque pudiste pagar tus deudas. A disfrutar el viaje, que vamos a contarle a la gente, ¿dónde querés irte? Me quiero ir a las Cataratas del Iguazú. ¿No conocés? No, no conozco. Lo único que conozco es San Rafael, que íbamos a ir, pero como yo conozco, queríamos conocer otro lugar. Y, bueno, se nos presentó eso y estamos pagando el viaje. Una de las maravillas del mundo es el patrimonio que tenemos, como las Cataratas del Iguazú. Así que disfrutarlo mucho, Ezequiel. ¡Gracias!